¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Que he creado un... maldito canal de YouTube alternativo porque RemyPlays nació para hacer survival, ¿vale? Dentro de su survival los grandes, digamos, los que al final han mantenido este canal en Twitch y en YouTube, como RemyPlays les guste o no han sido Last Day on Earth y Down of Zombies Esa explicación ya va más adelante, ¿vale? Hoy solamente vamos a entrar en la puta dintura de mierda esta, ¿vale? Y por eso, y porque ya saben que yo no solo juego a esos juegos a mí me gusta jugar a otras cosas como Animal Crossing por ejemplo, como Among Us y muchos otros juegos ¿Vale? Pues he creado otro canal que se llama RemyPlays pero como no se puede llamar RemyPlays otra vez porque ya existe un RemyPlays, pues es RemyPlays LAN, ¿vale? LAN entiendo como en plan de mundos o algo así ¿Vale? Entonces lo digo para que sepan que yo por aquí volveré a hacer directos de Last Day on Earth y de Down of Zombies bien en eventos como por ejemplo hoy, ayer ya salió temporada 64 de Last Day pues hoy me vengo a hacer un directo de ¿qué hay? ¿vale? en esta temporada ¿qué hacemos? si me sale la pena o no comprar el pase premium a lo mejor en otro directo va a pasar un sorteo del pase o viene algún sorteo del pase de Danosombie traemos a darle a Danosombie a tope Valvera está por ejemplo en el escuadrón de Danosombie entonces todo ese contenido va a ir a RemyPlays de YouTube y si un día hago un directo pues especial no sé un 6 horas por ejemplo o no me da la ganas hacer un directo que no sea de surba yo al solo así nos ponemos a Monaz nos ponemos a lo que sea a Falkai lo que sea todo ese contenido va a ir a RemyPlays ¿vale? yo les dejaré los enlaces aquí abajo acerca de ¿vale? y bueno en Discord tienen las redes en Instagram y tal todavía no lo he cambiado ¿vale? no me he acordado y eso es todo lo que yo quería decir tanto para YouTube como por ejemplo para Monkey que ha vuelto a Last Day y Valvega que no sé si ha vuelto a Last Day no tengo ni idea si se lo ha descargado o qué que como pueden ver es temporada 64 yo lo que hago lo que tenía pensado ¿vale? y yo creo que es una buena estrategia para todos los que estén empezando en Last Day nuevos los viejos ya tendrán sus estrategias y eso yo ya no lo sé es yo digo me gusta el pase me gusta esta temporada porque tiene bastante contenido por ejemplo ya saben que en Octubre suele venir la de Halloween así que yo creo que a lo mejor Kephid a mediados ahora final hará una actualización meterá algo de Halloween y estará muy bien y podrás conseguir bastantes puntos de experiencia con eventos y tal yo jugaría yo jugaría y cuando ya vea que queden unos tres días para que se cierre el evento o sea la temporada que son 20 días ¿vale? depende qué nivel haya alcanzado pago el premio porque ya saben que pueden pagarlo hasta cuando se haya acabado la temporada les deja como un día para pagarlo y si quieres recoger todo lo lo que hubieras conseguido en el pase premio que no que lo tienes lógicamente así que ese es mi consejo yo no lo voy a pagar hoy porque a lo mejor pues yo que sé por lo que sea no le puedo dedicar tiempo o no me sale rentable mira pues lo que haya conseguido gratis pues lo he conseguido me parece estupendo de hecho tengo un montón de cosas gratis de los pases pero no voy a pagar el premio desde hoy ¿vale? ese es mi consejo vale la feria está aquí ¿vale? está aquí abajo es esto no he ido y me da la curiosidad me pica la curiosidad porque no lo sé fíjense que siempre tenemos la oportunidad de pues si tienen raciones que yo en mi caso solo tengo 20 así que no voy a gastármelas pues te puede dar alguna cosilla o sea no está mal yo diría que a lo mejor lo más ideal es esto pero no sé tampoco para qué sería lo guay sería conseguir placa y tal a lo mejor no sé para qué ahora lo pienso pero a ver tenemos a William que William al parecer es que no tengo ni idea cómo va esto ¿vale? o sea yo vengo aquí si alguien es nuevo en el juego unas a mí porque no tengo ni idea ¿vale? o sea para mí esto no es la música no sé si lo oyen pero está guay en teoría en teoría entiendo que si vas conseguiendo estos materiales o se los van dando a él puedes conseguir esto voy a comer vale había visto cosas sobre esto pero no no lo sé no sé si es que subir esto mira espérate es que yo ya tengo esto en nivel 2 y no tengo ni idea nunca he estado aquí o he estado no lo sé ahora tengo dudas ni idea esto lo hacemos por más adelante ya me voy a dar algún vídeo a ver qué tal ay me podía haber traído entonces el hacha porque aquí también puedo conseguir roble uy madre mía ¿qué le ha pasado? vale ayuda a restaurar la feria llévale el cupón aquí a Nigel mira aquí tiene perritos en este banco de trabajo puedes crear un arma con confeti busca confeti en alijos ah vale demostrador en la feria vale o sea que lo que tienes que hacer aquí es conseguir las cosillas a ver ah mira ¿para qué? ¿para qué son las armas con confeti? pero un dosería vamos a hacerlo se lo dice ah mira ¿tú qué quieres? mi niño del cambio de cupones por recompensas especiales vale bueno vamos a ir matando aquí a los señores estos hola ¿y ese señor? ay ¿qué es? ¿what? pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿qué coño? ¿qué coño? el punk de alfa e incluso en el amarillo cállate ¿en el amarillo también? anda pues eso si no lo sabía yo o sea ya del rojo pero del amarillo ay tiene plan silencioso pero vale mira aquí tenemos otro de estos este es grande ¿no? ay pero mira que chulo que mono me gusta espérate vamos a cerrar esto aquí porque está chulo me gusta me ha gustado a ver ¿qué tenemos aquí? me gusta la música y me gusta todo mira confeti coño me lo cojo todo por cierto espérate que tengo de habilidad esto en vez de autocuración eh sí muy lógico todo ¿y qué es? un cofre portal o hay más no hay más no es para nada gore increíble me flipa esto tenemos otro aquí y ya hay no sé no sé vale esto si lo cogemos pero aquí voy a coger esto y esto que si no se falta y para conseguir puntitos para el pase pues matamos todo lo que haya ya sé que tenía que haberlo evitado pero pensé vale vale me queda uno ahora miramos a ver íbamos a 76 puntos vale a ver si esto cuenta aquí es chulo me encanta está muy guay muy logrado creo que no me está contando porque si no ya me ha saltado de nivel pero bueno fíjense que ah mira sí aquí puedo no me cago por favor que dice debe salir pero como he metido yo en este puto lío y ahora como le mato que alguien me diga por favor no le voy a quitar una mierda eh pues nada me matará y ahora he perdido en el tiempo vamos que te digo a ti que botar un toro no puede ser fácil venga bien que idiota mira reputación ganada vale pues cogemos esto tú sí pero no porque ahora me faltan materiales y no los tengo te los podría poner pero primero quiero mirar a ver cómo se hace esto a ver vale entiendo que esto es para algún rollo de uuuh toma ya mira nunca he tenido una mina terrestre soy tonta loco para más que por cierto les dije ah vale sí 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 si hemos conseguido puntos vale siempre si dicen que consigues más puntos y tal merece la pena ya saben por favor no se metan ahí dentro no saben como yo por cierto ah no pensé que te iban a dar cositas pero no a ver qué hay aquí hostia qué susto te voy a dar un golpe triple pero yo no sabía que estabas ahí yo no sabía tú sí y te he matado buh de locos le he matado vamos en el último momento él iba a ser plof y yo hice plus y ya está ¿cómo te has quedado? yo alucinando alucinando estoy eh aquí no entre no 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 vale que no se lo dicen porque no se lo dicen pero hay un toro plus y plus ¿cómo te has quedado? Georgie el guasón tiene una pinta de dar hostias que flipas así que nos alejamos y vamos a ver si encontramos un arma mejor como por ejemplo una glock no porque porque pues que es algo que Dios quiera vale ataques poderosos donde los haya que guapo el zombie el busto ¿verdad? no ve y el guasón que tendrá tampoco es para tanto gente ¿cómo sí? no sé no nada es para tanto ¿hola? ¿hola? no hijo de puta ¡hijo de puta! no vale me mata vale vale cogemos esto ah que suelto pensé que venía como te vas a gozar cuando te toque el bolsillo secundario ya te digo estoy deseándolo que sí que nuestros friends tienen cositis y no lo sabíamos que se dejó aquí si me ha tocado ladrón nivel 2 y estoy flipándolo imagínate cuando me toques yo te lo regalo si quieres esto por favor que no venga nadie a matarme por favor gracias mi amable que chulo de verdad me ha gustado mucho esto está muy guay de nada ahí no entran vale que es mentira si la música ahí empieza malo vale ténganlo en cuenta sí lo que pasa es que no tengo hueco tío tú una vez que irme para casa dejar las cosas y volver me da miedo ir aquí este no es el guasón ¿verdad? qué granja no he ido a la granja ay Dios ¿por qué empieza la música aquí? me da un poco de no, no esto es la feria la música empieza a sonar muy fuerte me da un poco de miedo si muero otra vez la jodí ¿eh? no sé qué más lea no hay que otra vez volver a a meter ahí ve la musiquilla vea cogemos todo rápido y cogemos todo rápido corre no hay más mano ¿verdad? para coño sí, sí hay no sé si hay más malos o no ahí vamos a abrir esto ya está me la quitaron con los que morí antes y me da un poco de mielete oye oye qué guapa la cocina ¿eh? es que esto es te lo llevas o te lo llevas a ver es que el alcohol también lo necesito tío qué susto me cago en 10 palito podrido ¿qué me querías matar o qué? mi equipo se apagó la música jolines que estoy súper concentrada qué malas personas son de verdad ¿eh? ah ya no me da más vale ya llegué al uy ya llegué al pupo no me da más vale don't worry porque tenemos alcohol otra vez porque como dice Ainda hay que conseguir el roble que sí suele envolver ¿no? esto aquí es gratis por así decirlo pues hala hay más roble no lo sé ¡ah! joder puto estaba aquí escondido me hizo la 13-14 a ver ¿por qué se esconden por aquí tío? me da mucha rabia arriba a la derecha creo yo si digo la música creo que no puede ser bueno ay eh a ver arriba a la derecha espérate este que tenés aquí no vale tiene razón pasa nada porque tengo otro otro en unos cuantos donde dije que estaba aquí 21 tenía madre mía está guay que te pongan dos de roble dos roble tengo tres voy a coger uno voy a coger como suena glop vale diez minutos vale primero que nada no pero este no era eres tú eres tú eres tú vale bien ajá tiene que haber traído esto bueno 1800 más lo que tengo que no sé cuánto eran 20 son 2000 no llego vale pues necesito clavo y más vale y cada cuánto se resetea 20 horas hostia vale nada lo haré después alguien me lo puede recordar que se me va a olvidar vale pues para hacer de verdad me ha encantado me ha encantado o sea yo yo puedo decir puedo decir que este directo ha salido redondísimo o sea pero vamos increíble o sea hemos ido a la feria la hemos conocido me ha gustado hemos sacado muchas cosas no sé yo diría que el evento no está nada mal pero bueno como dicen pues al final hay que meterle a lo mejor dinero y tal pero bueno así como un rollo principiante y tal no está mal a ver hay que ir a mirar que hemos conseguido con la con esta como se llama bueno ya no lo voy a enseñar porque ya me he ido de aquí pero bueno con la pipa modificada hay que mirar a ver que hemos conseguido así que ni tan mal y que les quiero mucho de verdad chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete chau chau Gracias por ver el video.